Yo no tengo alma de Mártir, consigo lo que quiero y a costa de lo que sea. Me hubiera gustado ser hija única para no tener que compartir el cariño y la atención de todos. Sobre todo de mi tío Mariano, es un sueño de hombre. Me atormenta creerlo tanto. Y detesto que los ojos de mi familia estén puestos en Ana Laura y en el fantasma de Ana Lucía. No quieren entender que ella está muerta. Ni siquiera mi esposo Marcelo, al que amé profundamente, quiso escuchar. Y si es verdad que Ana Lucía está viva, no le voy a permitir que me quite el amor de mi familia, ni menos la herencia que me corresponde.